¿Quién me quiere a mí? El tiempo sigue jugando a dar la lección Mi vida sigue saltando sin un escalón Siempre caigo al final como escarmiento a mi memoria Como el tiempo no agarra mi tumbao Me estoy sintiendo inseguro y desarmado Me apuntaron la fe con un amor que corresponda Y por si nadie correspondió ¿Quién me quiere a mí? Estás bailando cancá en mi funeral Estoy llorando tu tango en tu carnaval Dices que me amas así, yo bien sé que no ¿Quién me quiere a mí? Estás bailando mi moral como un zapateo Ya no tengo ni orgullo pa'l menudeo Ahora soy el doble nueve y tú dominó ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Chirrinchirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Ella no tiene perdón, el daño causado Ella no tiene regreso, el amor te da Lo que esperaba de ti nunca sucedió ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrinchirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo Y a mí ya no me convence tu cariño En permiso que cuando te pido amor De me tiras al piso No entiendo ni un querer que al ratito Se pase por mi calabaza Cada quien va a su casa Y a ver si con tu palabra me puede convencer ¿A mí quién me quiere? A ver ¿A mí quién me quiere? A ver ¿Y a mí quién me quiere? A ver Yo Con Matías Pérez tu amor voló ¿Quién me quiere a mí? Yo Como perro y gato en el callejón ¿Quién me quiere a mí? Yo Ay, que a tu cariño le dio un dolor ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrinchirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo Que tu amor te juro me tiene abierta ¿Quién me quiere a mí? Yo Que ya mi doctor dime lo resent ¿Quién me quiere a mí? Yo Chirrinchirran que ya se acabó ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? Yo ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Yo Yo ¿Quién me quiere a mí? Gracias.